Vamos a resolver el problema 4 de la tarea 8. En este problema nos piden, nos dicen que están estos dos inductores L1 y L2 acoplados y nos dan la dirección y polaridades de los voltajes y corrientes. Nos dan valores de los inductores L1 y L2, de la M, del acoplamiento, y los valores de las corrientes en el tiempo. Nos piden calcular B1 y B2. Bueno, en negro están los datos que nos dan, y en azul, como pueden ustedes ver, están los valores pasados a la frecuencia. De hecho, si ustedes ven aquí, tanto el seno como el coseno, como debe ser, tienen su omega en 80, por lo tanto, omega es 80 radianes por segundo, ¿sale? Eso nos permite escribir con la fórmula de que la impedancia de un inductor es J omega L, nos permite escribir la impedancia de L1 y L2, que es J80 por 1, se hace J80, y para L2 es J80 por 3, J2, 40. Para el caso de M, su impedancia es J40. En el caso de I1 e I2, el caso de I2 vamos a convencer es una transformación directa a fasor, 30, ángulo, ya que no hay ángulo, pues es cero, ¿no? No hay nada. En el caso de 30 seno de 80, la magnitud es 30, eso se queda, y para pasar de seno a coseno, cuando esto es positivo, se le pone, o al ángulo que está, que en este caso nuevamente es cero grados, se le resta 90, o sea, se nos queda 30 menos 90 grados. Bueno, indico, reemplazo en el tiempo B1 y B2, igual las corrientes ya no están en el tiempo, ahora son fasoriales, la M ya es J40, L1 y L2, ya son J80 y J2, 40 respectivamente, ¿sale? Bien, vamos a proceder entonces a escribir nuestras ecuaciones, vamos a hacer mallas de la izquierda y del lado derecho, B más B1, voy a hacerlo en el sentido de las manecillas, porque la corriente I1 e I2 están ambas en el sentido de las manecillas, ¿se dan cuenta? Va así, ¿no? Ahorita voy a borrar esas manecillas, pero bueno, van tanto I1 y I2, bueno, las puedo dejar, da lo mismo, hay que se queden. Entonces va más B1, más J80, I1, y vamos a ver, quiero que vean cómo I1 entra por el punto, miren, ¿se vieron? Eso implica que del otro lado, en el punto, va a estar la polaridad positiva del voltaje inducido, es decir, esto va a ser el BM del lado derecho. Del lado izquierdo, o más bien, ahora veamos qué pasa del lado derecho. La corriente sale por el punto, vean, ¿ya vieron? Sale por el punto. Eso quiere decir que el positivo no está en el punto del lado izquierdo. Este va a ser el BM del lado izquierdo. Dicho eso, concluyo mi malla. Es menos J42, que corresponde al BM del lado izquierdo. Esto es igual a cero, y por lo tanto, B1 es igual a J40 por 30, ángulo de menos 90, menos J80. Disculpen. J40 por I2, que es 30, menos J80, por 30, ángulo de menos 90, que es I1, ¿verdad? Bueno, hago esta operación. ¿Cuánto será J40 por 30? Permítame, déjenme la escribo. J40 por 30, menos J80 por 30, ángulo de menos 90. Eso me da 2683, ángulo de 153. Espérame. 153.4. Si mal no recuerdo, en el libro viene menos 2683, menos 26.6, ha de ser, ¿no? Baja, menos 26.6, o algo parecido. Esos resultados son iguales, porque recuerden, cuando yo tengo un menos enfrente, puedo sumar o restar 180. En este caso, si yo esto le sumo más 180, llego aquí, y claro, con el signo positivo en frente de la magnitud, positivo. Entonces, son equivalentes los resultados al que llegamos, y el que viene en la respuesta de la tarea. Ok. Esto, claro, está en volts, ¿verdad? Bien, para el lado derecho, hacemos a través de una malla. Entonces, podemos hacer la corriente, convención pasiva, sería más J2, 40 y 2. El mutuo empieza con el signo negativo, ¿ya vieron? Estamos en el sentido de las manecillas del reloj. J4, 40 y 1, porque es el mutuo, acuérdense que uso la corriente del lado izquierdo para el mutuo. Vamos a ver otro color. Este de aquí es el mutuo. Más B2, ya completé mi malla. Esto es igual a 0. Por lo tanto, B2 es igual a J40 por 30 ángulo de menos 90, menos J240 por 30. Y esto me da 7,299 ángulo de menos 80.54. Grados, 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 volt. Que, si mal no recuerdo, es idéntico a lo que tienen en su solver o las respuestas de la tarea. Y pues ese sería el problema 4 de la tarea 8. Entonces aquí, pues cuidado con los signos, ¿verdad? Y ya, nada más.